Bueno, pues les seguimos. Entonces aquí en teoría tendríamos un poquito más de práctica para la exposición final del proyecto final. Y por eso vemos que están asignados diferentes grupos y todo eso. Pero como lamentablemente eso no es posible, yo los invito a publicar un ejemplo en nuestro foro de discusión de clase. Que esta semana va a ser la última semana de ese foro. Pues como acabo de mencionar hace unos momentos, ya no va a haber más contenido nuevo después de esta semana. Entonces yo simplemente les voy a dar un ejemplo. Entonces les voy a refrescar la memoria un poquito. Es decir, simplemente recordarles qué son estos conceptos que hemos visto este semestre. Entonces, primero, ¿cuál sería una variación en la sintaxis? Entonces recuerden que la sintaxis es lo que nosotros consideramos la gramática. Entonces, dos ejemplos de la variación en la sintaxis serían, bueno, si hablamos de la conjugación de los verbos, un ejemplo sería como tú dijiste que ibas a estar aquí en vez de dijiste. También a veces encontramos diferencia en el orden de las palabras, por ejemplo, en ciertas partes del Caribe. En vez de, por ejemplo, en vez de, por ejemplo, como estás tú, escucharíamos como tú estás. O con la lenición y la aspiración de las eses, a veces suena más en vez de como tú estás, más como como tú estás. Es algo que se encuentra en ciertas partes del Caribe. Luego, variación en los pronombres personales. Un ejemplo sería el voceo. Entonces, países que usan la forma tú versus vos en qué contextos. Y luego, recuerden que tenemos diferentes formas del voceo. Variación en los verbos ser y estar y haber. Este, un ejemplo simple, sería con el haber existencial. Entonces, habían tres personas en mi casa en vez de había tres personas en mi casa. Esa pluralización del haber existencial sería un ejemplo. Luego, variación pragmática. Realmente todo eso depende del contexto. Este, entonces, en un caso muy informal, podríamos decir, ¡Ay! Oye, amigo, ¿me haces un favor? O algo así. Mientras, en un contexto menos, perdón, más formal, sería más común observar algo como, ¡Ay! Disculpe, señor. Disculpe la molestia, pero me preguntaba si usted sería tan amable de hacerme este favor o algo así. Entonces, vamos creando más distancia y así minimizando la amenaza, especialmente a la imagen negativa con las peticiones. Algo que, por lo que no nos preocupamos tanto entre relaciones de confianza. Y finalmente, variaciones en los pronombres de objeto directo e indirecto. Entonces, el leísmo sería un ejemplo. Entonces, en vez de, yo lo vi ayer en Kroger, podría, en ciertos países, en ciertas comunidades de habla, se podría escuchar, yo le vi ayer. Entonces, reemplazamos este, el pronombre de objeto Lola con le. Entonces, esos son simplemente algunos ejemplos, que hay muchos más. Entonces, estoy emocionado para ver qué encuentran ustedes y qué publican este, en nuestro foro de clase. Entonces, algo para pensar, pues eso es todo. Hasta el jueves, algo para pensar. Entonces, nosotros hemos pasado horas y horas hablando sobre las diferencias entre los diferentes dialectos en español. Y algo para pensar para nuestra última clase es, ¿hay algún aspecto de las lenguas, no solamente el español, sino de las lenguas en general? ¿Hay algún aspecto de las lenguas que sea universal? O sea, hay algo que se pueda aplicar a todas las lenguas del mundo. Y eso lo vamos a pensar para la semana que viene. Perdón, para el jueves que viene. También, nosotros ahora debemos tener información suficiente para la tarea número cuatro. Entonces, yo voy a asignar, crear y asignar en Carmen a la tarea cuatro, que otra vez es opcional, para el viernes en una semana. Entonces, todavía tenemos mucho tiempo. Es de casi dos semanas. Y luego, no se olviden de nuestro cuaderno de investigación dos, que es para este viernes que viene. Y finalmente, de nuestra prueba de comprensión y también nuestro cuaderno de práctica, como hemos estado usando y practicando nuestro español mientras estamos en casa, ¿verdad? Entonces, bueno, eso es todo para hoy. Ahora que lo veo, lo hubiera hecho con un solo video en vez de dos, pero ni modo. Yo no sé combinar videos y todo eso. Entonces, gracias, espero que estén bien y espero que tengan un buen día. Hasta pronto.